Duerme Tienes la voz ahogada Pierdes el norte y bailas Y no hace falta que digas nada Si duermo salta sobre la cama Ya pronto llegará mañana Por eso escrito está Na-na-na-na-na-na-na trasnochada Para que puedas dormir sin despedir la madrugada Si se hace tarde y te asusta el ruido O hay sombras en el pasillo Si el viento azota tu ventana Puedo trasnochar contigo Duerme Miente bajo mi almohada Vuelve a cubrir tu espalda Miente la noche en calma Quieres que salten las alarmas Y no hace falta que digas nada Si duermo salta sobre la cama Ya pronto llegará mañana Por eso escrito está Na-na-na-na-na-na-na trasnuchada Para que puedas dormir sin despedir la madrugada Si se hace tarde y te asusta el ruido O hay sombras en el pasillo Si el viento azota tu ventana Puedo trasnochar contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por eso he escrito esta na-na, 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 trasnocha da Para que puedas dormir sin despedir la madrugada Si se hace tarde y te asusta el ruido, o hay sombras en el pasillo Si el viento azota tu ventana, puedo trasnochar contigo Si el viento agita las persianas, puedo trasnochar para estar contigo Duerme bajo mi almohada Duerme, que yo hago guardia Gracias por ver el video